Muy buenas tardes camaradas, tengan todos y todas las presentes, estimados y estimadas camaradas, recibo un fraterno saludo en nombre del Consejo Central y de toda la militancia de la juventud comunista de Venezuela. Como sabrán hace pocos días, el gobierno de Nicolás Maduro tomó por asalto al Partido Comunista de Venezuela, arrebatándonos nuestras personalidades jurídicas y entregándolas a un puñado de mercenarios a sus servicios. Esta maniobra autoritaria se ejecuta en un contexto marcado por el lado de la criminalización de la lucha obrera y populares del país y el deterioro de nuestras condiciones de vida fruto de la agonización de la crisis capitalista, las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo contra el otro pueblo y la política de obrera y antifopular del gobierno. Las y los comunistas hemos respondido con firmeza y convocamos a la XVI Conferencia Nacional para defender nuestro derecho a existir como organización de la clase obrera independiente del pacto entre las élites del país. Esta conferencia lleva el nombre de Alberto Loera. Camarada Alberto Loera, presente. Camarada Alberto Loera, presente. Camarada Alberto Loera, presente. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Ahora, y siempre. Uno de nuestros mártires del pueblo venezolano. El asesinato de Alberto Loera fue un acto de cobardía o albade y pese a ser una baja sensible, no pudieron y no podrán detener la lucha de las y los comunistas. Hoy y siempre honraremos su memoria y su ejemplo. Queremos aprovechar la ocasión para enviar un mensaje de fortaleza a la juventud venezolana que padece retroceso de histórica conquista y trabaja en condiciones precarias. Estamos llamados y llamadas a organizarnos para la recuperación de nuestros derechos. Debemos avanzar en el regrupamiento de las y los hijos de la clase obrera para derrotar la ofensiva capitalista. La juventud comunista de Venezuela ratifica con firmeza y garantía su compromiso con la legítima dirección del Partido Comunista de Venezuela. Cuente con este destacamento juvenil a los presentes y venideros con parte de clase. Estamos convencidas y convencidos de que este nuevo ataque anticomunista se transformará en la fuerza que mantenga encendida la llama por la liberación de la clase obrera. Viva la XVI Conferencia Nacional de Alberto Loera. Viva el glorioso Partido Comunista de Venezuela. Al Partido Salud, aquí está su juventud. Al Partido Salud, aquí está su juventud. Al Partido Salud, aquí está su juventud.